Bien, ¿qué estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, en realidad estamos haciendo los festejos, las actividades del Día Mundial del Corazón. El Día Mundial del Corazón se estableció ya hace algunos años y siempre tiene algún lema. Este año el lema es 25-25. 25-25 quiere decir que para el año 2025 deseamos bajar el 25% de la mortalidad cardíaca, que es un objetivo, una aspiración muy importante. Y eso se consigue con mucha educación, cambiando los hábitos que no son saludables de vida, de combatiendo el tabaquismo, haciendo que la gente haga ejercicio. Se consigue de varias maneras, más que el hecho de curar, sino el hecho de prevenir. Y en ese sentido estamos trabajando acá en la Casa de la Cultura con el equipo de salud para difundir, para capacitar en prevención cardiovascular. Y en la vía pública está la doctora Rovilote, que recién nombraste, trabajando en la Plaza Espora con la comunidad, tomando la presión, midiendo glucemia, dando charlas, ahí va una clase de Tai Chi Chuan, va a haber actividades de reanimación cardiopulmonar. Toda una serie de actividades conducentes a que la gente esté más informada y tenga más capacidad de elegir de forma fundamentada cómo tiene que ser su vida. ¿Qué porcentaje de personas que mueren actualmente se conoce de problemas cardíacos? Bueno, de los problemas cardíacos, la mortalidad causa cardiovascular, digamos, es la primer causa de muerte en la Argentina, en el mundo también en general. En la Argentina llega a un 40 con el 5% y lo más interesante es que además de ser la primer causa para los hombres también es para las mujeres, porque a veces se piensa que las mujeres no tienen problemas cardíacos, que solo tienen problemas de la mama o del ovario. No, hay problemas de mama, problemas del ovario, pero las mujeres también sufren infarto y sufren la acción de salud vascular. Entonces las mujeres tienen que hacerse la mamografía, tienen que hacerse el papá Nicolau, tienen que tomarse la presión, medir el colesterol, el azúcar, hacer actividad física y no fumar. Es decir, son unas cuantas cosas que se agregan al tradicional examen femenino de papá Nicolau y la mamografía. Hoy, por suerte, los ginecólogos tomaron la aposta en el tema de la prevención cardiovascular y ellos mismos piden estos análisis para ver el tema de la salud cardiovascular, así que creo que las mujeres están mucho más protegidas que en otra época. Usted hablaba en su charla recién sobre los diabéticos, ¿eh? ¿Qué posibilidades hay de que un diabético se muera y por qué no y por qué sí? Según lo que escuché, quería que me aclare un poquito más. Llegué justito cuando lo estaba desarrollando y así comparto con la audiencia. Sí, lo que decía es que los diabéticos en realidad tienen mucha probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, más que otras personas, mucho más. Una persona que no sea diabética, que no tenga nunca un infarto, tiene 3% en los próximos 7 años de tener un infarto. Un diabético tiene 20%, o sea que multiplica varias veces el riesgo de una persona sana. Lo cual no quiere decir que sea una sentencia, lo cual quiere decir que hay que cuidarlo, tratarlo, tratar el colesterol, tratar la diabetes, tratar la presión, tratar todo lo que viene junto con la diabetes, que la diabetes además de ser un problema por sí mismo, concentra otras situaciones de riesgo, como la presión, como los triglicéridos. Y ese tratamiento global en conjunto, su riesgo, da resultados muy buenos y los pacientes diabéticos tratados, tiene una expectativa de vida prácticamente normal. En el hospital Lucio Meléndez, que es donde usted se encuentra trabajando con todo su equipo, ¿qué cantidad de gente llegan con la problemática de salud del corazón, digamos? Bueno, mucha la gente, no tengo cifras exactas, pero la guardia está trabajando, ¿no es cierto?, ha tenido infartos que se tratan en el propio hospital, se derivan en los hospitales del cruce, pero la patología cardiovascular es una de las más frecuentes. Tal es así que después del consorcio de pediatría, de cardiología, sé que más prestaciones provee, porque hay una demanda muy importante. Calculen que 30% de los pacientes adultos son hipertensos, 6% de los pacientes adultos son diabéticos, y ahí se va a dar cuenta de cómo y por qué, ¿no es cierto?, tenemos tanta enfermedad cardiovascular. O sea, ¿esto puede servir como para medir poblacionalmente cómo se encuentra la gente del Almirante Brown, por así decirlo, y zonas aledañas en materia de salud del corazón? Sí, no hay encuestas locales del Almirante Brown, pero más o menos la población que tenemos responde a las generales de la ley. Es decir, las últimas encuestas que vi yo de mortalidad corresponden hace unos 10 años, son medias viejas, pero igual no tiene por qué haber cambiado mucho, la mortalidad cardiovascular estaba arriba del 40% del Almirante Brown. O sea, la gente que muere en Almirante Brown, un 40% lo hace por causa del corazón o de una enfermedad vascular, como la siguiente cerebrovascular. Así que, bueno, hay que prevenir ahora, hay que trabajar. ¿Cómo tiene que prevenir las personas que están viendo esto? Le aclaramos. Bueno, el que tiene un problema ya instalado, tiene que ir a su médico, por supuesto, el que tiene diabetes, tratar la diabetes, el que tiene hipertensión, tratar la hipertensión. Ahora, el que está en buena salud, que no tiene nada de eso, tiene que tratar de no fumar, tiene que tratar de no estar gordito, tiene que tratar de hacer actividad física, y, bueno, y tomarse la presión periódicamente, porque a veces pasa de que hay personas que son hipertensas y no lo saben que lo son, la única forma de saberlo es medir la presión. También la única forma de saber si se tiene el colesterol elevado es medir el colesterol. Así que hay que hacer el chequeo, por supuesto hay que hacer el chequeo, pero además del chequeo, y sin necesidad del chequeo, se puede empezar a hacer una vida activa, caminando, a dejar de fumar. Eso no depende del chequeo, eso depende de las ganas que uno tenga de vivir día. Hoy es el día del corazón. Sí. Y, bueno, hablando del corazón, vamos a salir un poco del tema de salud, pero también creo que tiene que ver con la salud, el tema del amor. Así que quería como párrafo final, digamos, hablar un poco, o que nos cuente un poco, ¿cuándo fue el flechazo que se dio para conocer y hablar con la doctora Rovilote? Bueno, pues nosotros somos compañeros de trabajo de hace años, fui trabajando en el hospital Meléndez. ¿El flechazo existió siempre? No, 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 que siempre fuimos compañeros de trabajo, o sea, es un matrimonio hospitalario, nosotros nos conocemos del hospital, así que el flechazo fue en el hospital. Como compañeros de trabajo, digamos. Claro, como compañeros de trabajo, así que así que es otra cosa. Bueno, y ya tenemos dos hijas, una de las cuales ya es médica, y otra está cursando el último año de medicina que lo estudia la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Hospitalaria del Hospital Lucio Meléndez. Así que es una familia muy melendiana la mía. Muchas gracias, doctor. Y perdón, estoy muy orgulloso de estar en el hospital Meléndez a pesar de todas las cosas que se comentan del hospital. Pero ahora, bueno, por suerte se ha tomado la decisión política de por fin construir algo nuevo, algo que lo pueda hacer un poco más amigable su edificio. Bueno, hablando del hospital, ¿cómo es su trato con la nueva directora del establecimiento? Bueno, yo soy uno de los directores, así que soy compañero de la mesa de dirección, la mesa directiva. Así que es excelente. Yo, la doctora Helou, Graciela Helou es la directora ejecutiva, tiene 35 años, 24 años en el hospital, yo tengo 34, así que mire si nos conocemos. Así que trabajamos juntos, hicimos guardias juntos. Es una amiga, es una querida amiga. Así que, sí, aparte somos gente del hospital, gente del hospital de toda la vida. Hablando del hospital. La practicante, antes de recibirme, ya estaba en el hospital. Ah, ya estaba. Bueno, entonces, ¿cómo podía decirnos cómo recibió la noticia, entonces, de lo que trascendió los otros días, antes de la renuncia de la doctora Carolina Roca, en los medios nacionales, sobre lo que se habló del hospital, que hubo una estafa, etcétera? Ah, el tema ese yo no puedo opinar, yo no puedo opinar de la justicia. Yo creo en la honorabilidad de las personas, hasta que se demuestre lo contrario. Para mí, los directores anteriores, yo no tengo nada que decir, muy especialmente de la gente que ya era del hospital, que trabajó conmigo. Yo, por ejemplo, la doctora Claudia Rodríguez, que era directora del hospital, trabajó, llegamos juntos al hospital. Creo que ella una semana antes, o una semana después, no sé, llegamos obviamente juntos. La conozco como una digna persona, con una excelente profesional. Así que, si alguien tiene que decir algo, será la justicia de eso. Y espero que la justicia haga resplandecer la inocencia de todo este grupo de personas. Seguro, doctor. Una más. Sobre la construcción del nuevo hospital, ¿sabe algo? Porque nosotros recibimos información de que probablemente empezaría en octubre la cosa. Hubo una licitación, hubo cinco oferentes, hubo una empresa ganadora ya de licitación, que se apersonó en el hospital ayer con los planos nuevos, y estuvimos ya charlando de cómo encarar el tema de las obras, porque lo primero que había que cambiar de lugar el tomógrafo. Así que, sí, las obras aparentemente comienzan en octubre. Entiendo que cuando se hace una licitación, yo se lo pregunté al hombre de la empresa constructora, porque yo no soy experto en licitaciones, él parece que lo sabe. En general, después que se hace la licitación, unos dos meses empieza la obra. Pero acá le pidieron que sea rápido, así que supongo yo que en octubre ya se está construyendo. Qué buena noticia. Muchas gracias, doctor. Caléli. Gracias. 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 Gracias.